Música Pues aquí estamos Muchas gracias, calentitos aquí a la lumbre de la sexta en esta noche de lunes ¿Qué tal Joan Eloy? Un poco mejor, fin de semana un poco chungo ¿Qué te ha pasado? La gripe, el culo al aire, estas cosas que pasan Sí, sí, te has tomado cosas ya Antes o después Bueno, en fin Oye, lo de los trenes está fatal en Cataluña, esto no es noticia, ¿no? Pero tú en Barcelona le dices a una chica que tú estás como un tren Estás como un tren y le estás diciendo lenta y estropeada ¿Sabes? Que lo sepan, ¿eh? Que lo sepan Claro Sí, 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 sí Tú la comparas como la duquesa de Alba, ¿no? Que está lenta y estropeada Bueno, voy a... Voy a intentar explicar qué está pasando con los trenes Pero para eso necesito volver a mi infancia, por favor Todo, venga, adelante Venga, adelante A ver si lo cuento cómo fue la cosa, ¿no? Estos son los trenes en Cataluña, ¿eh? ¡Ay, qué horas de venir! Vale, pum Venga, no, así no, al revés No, para adelante Vale, para adelante Muy bien, esto eran los trenes en Cataluña ¡Dios mío! Pues sí, esto no estaba ensayado, ¿eh? Pero es que en Cataluña no van bien ni las maquetas ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno esto! Venga, fuera Venga Va Va Cogía yo la Renf y lo arreglaba en dos minutos Bueno, en un principio el tren iba... Bueno, a ver, a ver si me van a dar la noche, ¿eh? Si me cargo todo ya A ver ¡Quieto! ¡Oye, quieto! Que ahora vas tú muy rápido Espérate Yo como era de familia pobre no tenía, ¿sabes? Es verdad, yo no tenía Me regalaron un Scalestrick Y le dejé una pista a un amigo mío que se llamaba Jesúsín Y ya me quedé sin Scalestrick Los coches se caían Bueno, más o menos, ¿no? Está un poco jodido esto, ¿eh? Bien Vale Más o menos el tren iba así en Cataluña Iba bien Hasta que Álvarez Cascos Que está por aquí ¿Dónde está? Hasta que Álvarez Cascos llegó Y aquí se empezó a estropear la cosa Que por entonces Ya iba de Madrid a Sevilla Así que vino una experta sevillana en asesorar ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ese pedazo de ave! ¿Vale? Bien Y empezaron a poner grúas Y venga grúas Y venga grúas Y ale, ale Y venga grúas Digo, ¿para qué tanta grúa? Para hacerlo nuevo Y siempre Siempre en las grúas, por cierto Siempre hay ancianos Y estoy trinconé demasiado, ¿eh? Que el tren iba tan lento Que una noche La anciana iba más rápida que el tren Esto llegó a pasar en Cataluña Luego hicieron conseller en CAP A José Luis Carol Rovira Un fallo lo tiene cualquiera José Luis Carol Rovira Que en chino se dice José Luis Carol Rovira Aquí en la China Popular Y se acercó a ver Qué tal iban las obras Cómo van las obras Cómo van los ojos José Luis Cabrón, cabrón, cabrón Bueno Entonces vio que iban lentas Y pidió que vinieron más trabajadores Más trabajadores Bueno, pues venga A los trabajadores Trabajadores Vino uno Uy, ya veremos Es que esto va muy lento Vale Luego hubo una plaga de insectos Me acuerdo que hubo una plaga de insectos Pum Ala Plaga de insectos ¿Qué más pasó? Una rata también Venga, una rata Una piedra Una piedra Como seguía el retraso Llamaron a un trabajador gigante De la Europa del Este Hola Soy un trabajador gigante De la Europa del Este Hola Venga Pum Vale, no quiero trabajar Esto que es España Pues venga, a dormir Vale, otro Sí Eh Pero bueno Y Y llegó Fernando Alonso A este sí que lo gano yo Eh, eh, eh Lorenzo también pasaría Digo yo Y pollos Y pollos Y gallinas Y de todo Y la sagrada familia La sagrada familia La sagrada familia Ahora la quieren poner sobre ruedas Para que no se caiga Y Eh, mira Entonces seguro que el tren no la tomba Porque como vaya delante del tren Bueno, en fin De momento la vamos a construir aquí Cuidado que se cae No Bien Y ahora os explicaré Cómo acaba la historia En marzo Va a haber elecciones O sea Que a última hora Van a llamar a una excavadora Que lo va a coger todo Se lo va a llevar todo Ahí está Y aquí paz Y después gloria Más o menos esta es la historia de la ave Andrés Muchas gracias Bien Aplausos 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 Aplausos